Gracias por convocarnos a esta mesa redonda. Doy las gracias a Juan Ignacio Grande, que nos acompaña, a Emilio García Sánchez y a Rafael del Río como directores de este interesantísimo congreso, así como a las secretarias Mercedes Daubarede y Ana Sánchez Sierra por la organización en este congreso. Y esperamos que sea de interés para todos los que os conectáis, tanto alumnos como profesores, pues que sea un momento de enriquecimiento, de pensar también en la persona, en el valor que le otorgamos a la vida y en todas las reflexiones que nos ha traído ya desde por la mañana este congreso de bioética. Y esta tarde nos convoca una mesa redonda en la que me han pedido que modere y estoy encantada de escuchar a los ponentes y de los ponentes que me acompañan. Nos convoca en medio de este congreso una mesa redonda titulada Identidad sexual y género, dentro del marco de este congreso que lleva por título un congreso de biótica al servicio de la vida y de la salud mental. Y vamos ya esta mañana de trabajo del congreso, de mesas, de seminarios en los que se ha hablado del embrión, del feto, del inicio de la vida. Y se nos presenta ahora por la tarde, pues es un tema muy crucial y muy relacionado precisamente con el cuidado de la vida, porque es un cuidado de la vida que atañe tanto a la salud física como a la salud mental de los temas que vamos a hablar esta tarde. Y esa es la cuestión de la identidad de género, perdón, de la identidad sexual y el género. Esta es una cuestión que si se pone en relación y depende de cómo se trate, de cómo se analice, pues ha devenido hoy en las últimas décadas compleja el tema del género, maltratada, malentendida, precisamente desde ciertas visiones ideológicas, porque se está negando la alteridad sexual. Entonces, es una cosa que seguro que va a salir en los temas de esta tarde. Se está negando esa dualidad hombre-mujer, esa diferencia masculino-femenino. Y esto tiene una relevancia imprescindible justamente en el momento de la generación de la vida, en el momento del inicio de la vida, y también en todo el cuidado de la vida, en todo el cuidado y en todas las etapas, incide en todas las etapas esta cuestión que va pasando una persona desde el inicio de su vida hasta cuando es niño, adolescente, todas las cuestiones que pueden surgir, juventud, florecimiento de la vida, madurez, a lo largo de toda nuestra vida. Y por eso, pues, estoy segura de que las personas que me acompañan nos van a dar luz, nos van a iluminar para tener un criterio prudente y un criterio formado, razonado en esta cuestión. Así que, por mi parte, yo paso, sin más, a presentarles. Me acompañan a Ondina Vélez, Fraga, que la voy a presentar ahora, y Benigno Blanco. Entonces, voy a presentarles a cada uno de ellos y luego ya les doy la palabra. Y a continuación, los asistentes, pues, podéis formular vuestras reflexiones, vuestras preguntas a través del chat y se las haremos llegar a los ponentes. ¿De acuerdo? Y nada, yo estoy verdaderamente, para mí es un placer moderar esta mesa. Ya sé que esto es una fórmula que se dice muchas veces, pero para mí es un verdadero placer. Y yo creo que los que me acompañan en esta mesa redonda lo saben, lo saben porque, además de profesionales extraordinarios que conozco, que he tenido el placer de ser convocados muchas veces y compartir muchas mesas redondas, seminarios, reflexiones, mucho trabajo universitario, pues, son amigos los dos también. Así que, en primer lugar, paso a presentaros a Ondina Vélez Fraga. Ondina está casada, es madre de una familia súper, súper numerosa, lo cual también nos hace tenerla en mucha admiración. Es doctora en medicina y especialista en medicina familiar y comunitaria. Tiene, además, un máster de urgencias y de emergencias por la Universidad Cardenal Herrera CEU. Tiene un máster en sexología por la Universidad de Valencia. Y es experta también en bioética por la Cátedra de Bioética de la UNESCO. Compagina su vida profesional como médico de familia en la sanidad pública, en el servicio de urgencias, con ser profesora en nuestra Facultad de Medicina y en el máster, también es profesora en el máster de bioética de la UNIR. Pero es una grandísima profesora de la que nos sentimos muy orgullosas en nuestra Universidad San Pablo CEU. Profesora en la Facultad, como los alumnos, pues, seguro que muchos alumnos que estáis conectados lo sabéis. Y, si no, pues, a lo mejor la vais a tener probablemente a lo largo de los próximos cursos. Ha sido directora de un centro universitario de información y salud sexual de la Universidad San Pablo CEU, donde se desarrollaron programas de atención a mujeres embarazadas. Y me consta que Ondina ahí dio y todavía sigue dando, porque si hay alguna mujer embarazada que solicita ayuda, que necesita asesoramiento, pues, precisamente para el cuidado de la vida, pues, ahí está Ondina. Entonces, prestó en un momento dado ese servicio de forma oficial y lo sigue haciendo de forma oficiosa cuando se le necesita, ¿no? Y, en parte, ha impartido y sigue impartiendo muchas charlas y talleres sobre sexualidad y educación afectiva, colabora con medios de comunicación, porque su principal línea de investigación es salud sexual y, concretamente, centra en el comportamiento sexual de riesgo en los jóvenes. Es autora de libros, capítulos y ha profundizado mucho en temas de familia, de educación, de sexualidad y de fecundidad. Es también colaboradora del Instituto de Estudios de la Familia. Sabed todos los asistentes que no lo sabéis que en la Universidad San Pablo CEU tenemos un instituto únicamente para temas de familia y también en la familia surge la vida, por tanto, de familia y vida. Y Ondina es desde hace muchos años colaboradora nuestra, colaboradora muy activa, con distintas propuestas y que siempre podemos contar con ella. Así que, Ondina, de verdad, ya lo sabes que es un placer para mí estar y compartir contigo esta mesa. Y, por otro lado, tenemos a Benigno Blanco, muy conocido también por todos. Es abogado, es padre de familia también y tiene una trayectoria y es una persona de esas conocida, conocida, relevante, muy querida también en el ámbito civil español porque ha estado también en política, ha sido dos veces secretario de Estado desde los años 96 a 2004 y luego ha sido presidenta del Foro Español de la Familia durante los años, si no me equivoco, de 2007 a 2015, años que fueron, pues, años difíciles en los que se aprobaron leyes conflictivas y en las que encabezo una defensa benigno del matrimonio, de la familia, de la vida y por esos años, pues, yo creo que gran parte de la sociedad civil española le tenemos, pues, mucho agradecimiento y mucha admiración. Benigno, aparte de compaginarlo ahora con su abogacía y su desempeño profesional, sigue impartiendo multitud de conferencias, cursos sobre familia, sobre vida, afectividad, identidad sexual, ideología de género y, además, en concreto, desde la Universidad de San Pablo de Ceu, yo siempre se lo digo benigno y ya nos reímos, porque siempre que le pides que esté, si puede, benigno está. Es decir, que a mí nunca, nunca dice que no, siempre, siempre está disponible. Y, por tanto, pues, es un lujo y un placer poder contar con él, hoy y siempre. Y me gusta mucho, además, en Benigno, que hace lo que él mismo predica, que es que habla bien de las cosas buenas. Creo que esta reflexión se la he oído a él y así lo hace. Habla mucho y bien de las cosas buenas y da razón razonada de todas las cuestiones que nos importan. Y, además, tiene el don de la palabra, el don de la exposición y nos persuade uniendo verdad, bondad y belleza de las cosas. Así que estoy segura que esta tarde también nos va a acompañar en este sentido. Por lo tanto, veis que estoy muy, muy bien acompañada, que los ponentes de la mesa han sido muy bien elegidos por los organizadores de este congreso, al que damos las gracias también al Instituto de Humanidades por la organización de este congreso. Nos acompaña también Manuel Bustos, que está entre el instituto que lo ha organizado. Y, sin más, porque yo creo que ya lo que nos va a dar luz es escuchar a los ponentes que nos acompañan, pues ya sin más, Ondina, te doy la palabra. A continuación se la daré a Benigno y después entablamos el coloquio. Así que, bienvenidos a todos. Esperamos que esta tarde sea para vosotros un momento de enriquecimiento. Todos los alumnos que creo que os unís, creo que son privilegiados por recibir este congreso con la altura de ponentes que tiene. Así que, bienvenidos a todos y que sea muy fructuoso para todos. Bienvenidos a los tres. Ondina, tienes la palabra. Bienvenidos a los tres, a Benigno, a Ondina y a ti, Carmen. Muy bien. Pues nada más, Ondina. Muy bien. A ver, voy a compartir. Creo que así ya estoy compartiendo. Sí, ¿verdad? Ya se comparte y se ve bien. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a los organizadores del congreso, por la organización del mismo y, bueno, y por invitarme humildemente a esta mi casa, pues a compartir un poquito con vosotros en este congreso acerca de identidad sexual y género en esta mesa. Es verdad que es un tema muy amplio, es un tema extenso, complejo, en el que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Yo sé que este congreso sobre todo se dirige a estudiantes, a estudiantes que estáis estudiando medicina, psicología, genética, farmacia. Y precisamente por estar inmersos en medio de este siglo XXI, 2022, la cuestión de género es una cuestión en la que todos estamos inmersos, pero vosotros podríamos decir que de una manera más palpable, porque verdaderamente es casi lo que habéis vivido. Nosotros hemos visto un cambio en la introducción de las cuestiones de género en el mundo que vivimos ahora, pero sin embargo, pues vosotros siempre es algo que ha sido parte de vuestro día a día. Por eso, aunque en la segunda parte de la charla sí que voy a tratar cuestiones más biológicas, creo que se quedaría cojo si empezase directamente por las cuestiones biológicas, además que se haría al principio un poco duro. Es un tema que, como ha comentado Carmen, es un tema que está presente en muchos ambientes y si en algo se caracteriza y se debe caracterizar la bioética, es en tratar temas que muchas veces son políticamente incorrectos. No solo el tema que vamos a tratar esta tarde, sino otros temas que se han tratado a lo largo del congreso. Bueno, porque muchas veces los médicos nos pasa que cuando hacemos preguntas sobre bioética, lo que estamos preguntando es, bueno, ¿qué tengo que hacer para no meterme ningún problema? Buscamos más bien respuestas legales, buscamos más bien que nos digan el protocolo, que nos digan el procedimiento. Como los residentes que hacen conmigo guardias que van con la libreta diciendo qué es lo que tengo que hacer para hacerlo bien. Pero cuando empecéis a ejercer, muchos de vosotros veréis que a veces la libreta y el protocolo no sirve para todo, hay muchas cosas que se salen de eso. Y precisamente en esas cuestiones, las cuestiones bioéticas, en las que además está en juego muchas veces lo que pensamos desde lo más profundo, tenemos cuestiones de segundos para decidir. No tenemos un comité de bioética para reflexionar sobre cuál es la cuestión más adecuada, a veces sí, pero otras veces no. Por eso un congreso como este es un privilegio, empezar desde la universidad a tener una reflexión profunda, o por lo menos eso se intenta. Algunos lo estaréis escuchando en medio del sueño de la hora, pero empezar a dar una vuelta al tema. La cuestión de género hoy en día se cuestiona bastante incuestionable, y sobre todo en los ámbitos psicológicos, incluso psiquiátricos. Entonces, es lo que vamos un poquito a hablar hoy. Traigo aquí este libro para los más interesados, escrito por Tony Natrella, La diferencia prohibida, en el que hace una revisión su psiquiatra francés y psicoanalista, sobre cómo precisamente la diferencia entre hombre y mujer es una diferencia que no es de ahora, sino que ya desde hace años se viene poco a poco negando, como algo molesto. Sin embargo, traigo aquí esto del emperador está desnudo, el cuento que algunos conoceréis, porque es cierto que muchos de estos temas, muchas veces en público, nadie se atreve a hablar, pero son conversaciones de pasillo, como muchas veces me pasa en las guardias con compañeros. Y la pregunta que yo traigo aquí hoy es, ¿la identidad sexual es una opción? ¿En qué se basa esto? Tanto si es una opción como no es una opción. Es una pregunta compleja, es una pregunta que depende de las fuentes a las que vayamos, y sobre todo, a veces de la valentía que tengamos para contestarla. Si estuviésemos cara a cara, si yo os pudiera ver, vosotros me veis a mí, yo no os veo a vosotros, pero veo que sois un montón y por eso cada uno lo estará planteando de una manera diferente. Si hiciéremos una lluvia de ideas sobre la palabra género, lo cierto es que para muchos de vosotros, pues es algo que se da, por supuesto, alguno hablaría de rol. Lo que hice ayer fue hacer en Google, metí la palabra género y entonces vi que sugerencias y que búsquedas ponían. Violencia de género, igualdad de género, feminismo, equidad, sexualidad, transición de género, discriminación, no discriminación. Como vemos ahí en ese primer dibujito, zona libre de discriminación. La palabra género se utiliza en muchos casos para hablar de personas con alguna discriminación en relación a ese género y por eso todas aquellas opiniones que puedan ser contrarias o que puedan simplemente razonar alguna cuestión de género, pues es considerado con algún tipo de fobia. Salen los intrafobos que hoy en día se hablan. En busca de una nueva sociedad donde haya una igualdad entre hombres y mujeres y sea una zona libre de discriminación. Esto dicho así, una sociedad libre de discriminación donde igualdad entre hombres y mujeres, pues lo compramos todos porque obviamente la discriminación es algo negativo y la igualdad entre hombres y mujeres es algo que debe ser una realidad. Pero ¿verdaderamente detrás de la cuestión de la identidad sexual y de género es eso lo que subyace o no? Bueno, vamos a hablar de algunos de los que ya empiezan a decir qué está pasando con la cuestión de género. El País ha publicado una reseña de este libro en enero de 2022, hace nada, y me ha gustado mucho el título, me parece muy interesante porque precisamente la cuestión de género, hoy en día se ha vuelto una cuestión social muy amplia que va mucho más allá de lo que veníamos hablando y es un grupo de 70 lingüistas, mujeres, que han escrito un libro, son catalanas, y se llama Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas y decimos basta. Este libro, cuyo título sea en catalán, la autora, que se declara lingüista, africanista y feminista, viene a decir que no le ha pedido a ningún hombre que colabore con ella en el libro, de otras cosas porque no se encontrará con la discriminación que ella en su momento se encontró, pero por otra parte viene a decir que este lenguaje inclusivo en el que se quiere negar las diferencias de hombres y mujeres, en ningún momento ayuda a la mujer, sino que por otra parte es entorpecedor. Me parece muy interesante que esta mujer y este artículo publicado en el País nos comente este tema. Otra publicación internacional de Economist, precisamente en el número del 8 de enero, hay un artículo que precisamente habla de la ideología de género en las facultades de medicina. Es muy breve, página 23, al que pueda tener acceso le recomiendo que lo lea, y viene a hablar cómo la ideología de género está siendo algo que está distorsionando la formación de los médicos, porque precisamente está habiendo una formación, podríamos decir, sesgada, no completa, no basada en la propia evidencia biológica y científica que nos permite reconocer a los pacientes, a las personas, como hombres y como mujeres. Me ha parecido también muy interesante que empiece a haber ya voces de distinta corriente política, podríamos decir, que empiezan a hablar de las consecuencias que tiene esto. Y ahora, en los próximos cinco minutos, voy a hacer un breve repaso de cómo hemos llegado a una situación, podríamos decir, en la cual la cuestión sexual se ha vuelto tan compleja de definir, cuando por otra parte, hace 60 años era algo obvio, no solo 60, hace 20. O en el día a día, yo me podría definir, como ha hablado Carmen, soy una mujer, madre, madre, son las cosas que más me definen, además soy médico y soy profesora. Pero una de mis primeras características por las que me definiría, entre otras cosas, es por mi sexo, mi sexo femenino, que me hace ser mujer, no solo porque he sido madre de todos mis hijos, sino porque desde siempre, y aunque no hubiera sido madre, habría sido mujer. Esto, que en cualquier otro momento habría parecido algo obvio, hoy en día puede ser incluso hasta retador, que yo diga que me defino por ser mujer, y he podido expresarlo en mi maternidad. Indudablemente, las mujeres, eso es una de nuestras expresiones específicas frente al hombre, que necesitamos que sea padre con nosotras. Pero, ¿qué pasó con la sexualidad? Pues vamos a ir viendo cómo a lo largo del siglo XX se dieron una serie de acontecimientos sociales, políticos y científicos, que permitieron, en primer lugar, controlar la procreación y la sexualidad humana, supusiendo una revolución no solo de la esfera sexual, sino una revolución de la sociedad, se enteran a una nueva visión del ser humano. Por eso, hoy en día, la sexualidad ha pasado a ser un proceso de autodefinición. Fundamentalmente, la sexualidad, el lugar de expresión de la autonomía, de autodeterminación del individuo. Vemos que la ideología de género, tal y como la ideología de género es un conjunto de ideas que se desarrolló sobre todo en las universidades de Europa y de Estados Unidos a finales de los 60, pero bebía de muchas otras corrientes influenciadas por el comunismo y postula la negación de la sexualidad como algo constitutivo del ser humano. La sexualidad no es algo que nos constituya y la familia de la sexualidad entendida entre hombres y mujeres es una estructura patriarcal que provoca una sociedad violenta y machista. Se propone, por tanto, una sociedad donde desde una perspectiva de género pueda haber un mundo mejor y donde hombres y mujeres, como tal, si eso es la principal causa de lucha, pues podamos decir que deja de ser como tal algo constitutivo. Una nueva sociedad que ya no sea esa sociedad patriarcal que hay que erradicar. Y ahí vienen todas esas expresiones de violencia de género, en las que es una de las expresiones que cuando se habla del maltrato y de la muerte de mujeres, es manos de hombre, que es algo terrible, y obviamente hay que erradicar, luchar y perseguir, pero ¿tiene eso verdaderamente violencia de género o qué es de lo que estamos hablando? De eso, si queréis, lo dejamos para el debate. Apuntes. Apuntes de pensadoras, de médicos que han ido influyendo a lo largo de todo este recorrido. Simón de Beauvoir, pensadora feminista, aunque hoy en día el feminismo de género realmente es un post-feminismo, dijo una de esas frases de corte existencialista que dice La mujer no nace, se hace. Yo os animo a leer El segundo sexo, es un libro muy entretenido, muy fácil de leer, muy largo, pero muy fácil de leer. La mujer hace un recorrido interesantísimo sobre la biología de la mujer y sobre cómo la mujer, a lo largo de su descubrirse mujer, en el momento que llega a la pubertad y comienza con la menstruación, es un momento, podríamos decir, casi terrible para ella, pero el hecho más terrible para Simón de Beauvoir en las mujeres es la maternidad. La maternidad se convierte en el momento en el que la mujer se vuelve sierva de la especie. Lo apunto ahí porque lo cierto es que Simón de Beauvoir, un pensamiento feminista que en realidad ya era una antecesora de lo que hoy en día propone todo el post-feminismo de género, consideraba que el cuerpo de la mujer era el principal incordio para que una mujer pudiera desarrollarse como tal, porque en el fondo quería que la mujer tuviera la existencia del hombre. Por eso dice La mujer no nace, se hace, dándole valor más a la acción que a la propia esencia. No es tanto lo que yo sea, sino lo que hago. El valor de mi vida es por lo que hago. Y ese cuerpo que en el fondo me recuerda a quién soy, algo que me ha venido dado y que es sobre lo que yo puedo influir hasta cierto punto, molesta. Un médico americano, John Monny, del Instituto John Hopkins, publica un libro de desarrollo de la sexualidad humana muy interesante para los que ya habéis estudiado en genética y en medicina todos los temas y las alteraciones de lo que se llama la diferenciación sexual, donde hace todo un recorrido de los distintos alteraciones que hay dentro del propio desarrollo de la sexualidad humana, que luego nombraré muy brevemente. Él, basándose en todos estos estados en los cuales la sexualidad humana tiene alguna alteración a lo largo de su desarrollo, viene a propugnar que el sexo biológico no define a la persona y inicia una primera clínica en la que se hacen los primeros cambios de sexo. Allí un matrimonio de Estados Unidos, judío, uno de sus niños, Bruce, en una circuncisión que habían hecho en casa con un bisturio eléctrico, pues se había producido una... se había eliminado el pene, se había quedado con un pene quemado y habían tenido... por lo tanto, ¿qué hacemos ante esta situación? Acudieron a este médico y se hizo un cambio de genitales y se educó como niña a Bruce. Bruce fue educado como Brenda y al llegar a la adolescencia se rechazaba totalmente, él tenía un hermano, rechazaba totalmente este cuerpo de niña, porque él nunca le habían dicho que era Bruce, pero realmente no se sentía como Brenda. Al final se hizo una reconstrucción genital, recuperó su propio ser Bruce, pero lo cierto es que él acabó en un suicidio a los 40 años porque fue todo un proceso muy complejo. La verdad es que es de las historias muy complicadas que aunque el que está en estos foros lo conoce, la mayoría de las personas de a pie no han oído hablar nunca de él. Sin embargo, todos los estudios que hizo este John Money, pues la mayoría de las veces cuando los oímos, oímos solo desde el aspecto positivo porque planteó una sexualidad humana donde el sexo biológico no definía a la persona. Judith Butler, creo que es muy importante hablar de ella porque podríamos decir que es una pensadora propiamente de género. Escribe un libro en el año 1990, El género en disputa, y en este libro obviamente sobrepasa la idea de la diferencia entre sexo y género y viene a decir que el sexo es algo cultural, igual que esos roles de género de los que se han hablado en algunos momentos, sino que el ser humano no tiene que depender tanto de esto, sino que el sujeto de Butler es una estructura lingüística en formación. Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo natural, son como el género algo construido. Muchas veces hemos oído hablar de la cuestión de roles de género, sexo, como roles de género algo cultural y el sexo lo que somos, hombres y mujeres. Pero Judith Butler viene a proponer que no son los roles de género la cuestión cultural, sino que lo que es cultural es también el sexo. Brevemente, en un libro que ha publicado el Instituto Estudios de la Familia, recientemente, Trillo Figueroa pone unos puntos en los que resume los postulados de género. No existe en sexo, solo existe en géneros. El sexo es tan solo un dato biológico y no es determinante. Todo ser humano nace con un género neutro y por tanto a lo largo de la educación de los niños no se les debe de plantear ninguna opción. La diferencia sexual impuesta por criterios biológicos es la primera alienación del individuo y lo más importante es la autodeterminación sexual de género. Bueno, yo aquí traigo unos personajes públicos que además son personajes, algunos muy conocidos, no es un influencer y youtuber inglés que se describe hoy en día como no binario y un transracial. Propiamente sería una expresión de esa estructura lingüística de información. Él quería parecerse a un coreano al que idolatra y no solamente se considera que no tiene un género propio, por eso se declara no binario, sino se declara coreano. Y el otro caso es un caso de estos bastante impresionante, precisamente por la controversia que provoca. Hay grandes defensores de situación en las que otra gente, verdaderamente incluida a su familia, provoca un choca. Es un hombre canadiense, padre de seis hijos, que al llegar a los cuarenta y tantos años decide que él quiere ser una niña y no solamente ser mujer, sino ser una niña. Y su familia biológica, sus hijos y su mujer, pues no han decidido que no quieren convivir con él y ha sido adoptado por una pareja de abuelos. Podríamos decir que son una expresión máxima de esta forma nueva de plantear ese ser humano como estructura lingüística de información. Y claro, yo ante este tipo de lo que venimos comentando, vuelvo a preguntarme como médico, ¿la identidad sexual es una opción? Y yo aquí os vengo a comentar, cuando a mí en urgencias viene un paciente que tiene dolor torácico, un dato importante es si es hombre o si es mujer. Como esto en muchísimas otras circunstancias. Ser hombre o ser mujer nos condiciona, no solamente en nuestro aspecto sexual, sino incluso en la prevalencia y la incidencia de distintas patologías. Todos recordaréis cuando el momento más álgide grave de la pandemia, que fundamentalmente a quien afectaba era a los hombres, a partir de cierta edad. Es decir, nuestra biología no engaña y nuestra biología nos dice muchas cosas. Y el virus no es que eligiera a hombres porque le caían mal, sino simplemente era que la propia biología del varón los hacía más vulnerables a morir por COVID en el momento más grave de la pandemia. Y aquí os comento una cosa. Esta es una revista que comenta cómo en los años 60, sin embargo, todos los experimentos, todos los fármacos que se experimentaban, se experimentaban en varones de 70 kilos. Todo lo que fuera fuera de esa norma, pues no había ningún tipo de experimentación. ¿Qué es lo que ocurre? Este tipo de experimentación se dio que era insuficiente. Las mujeres no entraban en los ensayos clínicos. Las mujeres somos mucho más sensibles a los fármacos. Tenemos mucha más incidencia de reacciones adversas medicamentosas y tenemos una mayor sensibilidad en las dosis que los hombres. Todo el mundo se toma ibuprofeno de 600 a partir de cierta edad. Con ibuprofeno digo con cualquier otro tipo de fármacos. Eso es una buena medicina. Es decir, el dimorfismo sexual en toda su expresión, no solamente una expresión, podríamos decir sexual genital, es algo que hemos ido descubriendo en los últimos años. Diferenciando la sexualidad del género como la sexualidad humana, como el conjunto de características biológicas, psicológicas e intelectuales que hacen que el ser humano se manifieste como hombre y como mujer. Se manifiestan todos los actos de la vida y de alguna manera nos condiciona. El género, sin embargo, hay unas excepciones que tienen que ver con los roles socialmente construidos, que las sociedades atribuyen a los hombres y a las mujeres. Un ejemplo muy fácil, muy tonto. La cuestión de la falda. En nuestra cultura la cuestión de la falda no se atribuye a mujeres, a hombres. Sin embargo, tradicionalmente se atribuía a mujeres. Hoy en día casi todas llevamos un pantalón. Pero esto podría decir que es muy superficial, pero hay otras cosas como, por ejemplo, el cuidado de los hijos. Hay un aspecto de la paternidad y de la maternidad que es propia de la madre y que es propia del padre. Y eso es así. Tener al hijo dentro es propia de la mujer. Pero, sin embargo, el cuidado de los hijos, yo siempre le digo a mi marido que son la generación que han dado el cambio. Porque si la generación anterior a nosotras fueron las mujeres, que 100% se incluyeron en el mundo laboral, la mayoría, los hombres hoy en día, la mayoría colaboran con las madres en el cuidado de los hijos. Obviamente ojalá fuera más generalizado, pero lo cierto es que la experiencia es que muchos chicos colaboran hoy en día de una manera plena. Esto podríamos decir que son roles. Hay épocas en las que era impensable. Mi padre habría sido impensable que no se hubiera cogido en brazos recién nacidos. Decía que se me va a caer. Y, sin embargo, hoy en día la mayoría de los padres cuando nace su hijo lo quieren tener exactamente igual en brazos que la madre. Y ahora vamos a hacer un breve recorrido de las bases biológicas de la identidad sexual. Precisamente al hilo de esta pregunta. ¿Es opcional? ¿Por qué somos los que somos? ¿Nuestro cuerpo? ¿Cómo nos habla y cómo nos dice en gran parte quiénes somos? El desarrollo de la identidad sexual tiene todo un recorrido que es un recorrido armónico, es un recorrido continuo, es un recorrido en el que no podemos decir que hay saltos, sino que, aunque sí que vamos poco a poco avanzando, la expresión del mismo después se mantiene a lo largo de la vida. Vamos a mostrar esos pasos que ahora veremos. El inicio de toda la vida humana comienza, en primer lugar, tras la fusión de los gametos. Los gametos, masculino y femenino, paterno y materno, son las únicas células con la mitad de material genético, preparadas así precisamente para poderse unir. Si no se unen, son células que tienen una vida media cortísima. Sin embargo, si se unen y forman un nuevo cigoto, tendrán una vida tan larga como casi, algunos como casi 100 años. Desde el primer momento, precisamente, ¿por qué los gametos son células con la mitad de material genético para que se forme después un cigoto nuevo? Pues cualquiera de los de genética que estéis por ahí, o de medicina, o de farmacia, o de psicología también, sabemos cómo las especies más sencillas no se reproducen de esta manera. Se reproducen precisamente sin que haya una meiosis, simplemente hay una clonación, otra célula igual, por distintas maneras, gemación, lo que sea. Pero, sin embargo, en cuanto empiezan las especies a ser un poquito más complejas, se produce el proceso de meiosis, para que gracias a la recombinación tengamos la variabilidad tan grande que hay en las especies y dentro de los individuos de una misma especie. Es decir, que nuestra fecundación sea sexuada no es casual, eso permite que seamos como somos cada uno de nosotros, con un poquito de material genético de nuestro abuelo, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, y con una expresión de los genes que es variable en función de cómo se hayan ido recombinando y encontrando. Desde el momento de la fecundación, se forma ese sexo primario y se inicia todo ese desarrollo que en la vida interior útero hablaremos de fase embrionaria y fase fetal. La identidad biológica, que nos hace ser como somos, dentro de los cuales también tenemos la identidad sexual con nuestros cromosomas sexuales, tiene que ver con un proceso constitutivo, empezamos a ser, en el momento del cigoto, y un proceso consecutivo que se prolonga toda la vida. Este material genético va a seguir hablando toda la vida. ¿Es totalmente determinista? No. Podemos nosotros mismos, con nuestras acciones, influir de alguna manera en la expresión, de ahí la epigenética. Pero lo que es cierto es que se sigue expresando a lo largo de toda la vida. Desde el primer momento, ese sexo cromosómico determina en ese último par XX o XY las diferencias entre los embriones niño y embriones niña. Se producirá, a partir de ese momento, un desarrollo en el que todas las células del varón serán XY y todas las células de la mujer serán XX. Como si fuese un sello que marca todas esas células. Pero no solamente podríamos decir que es cuestión de un cromosoma, que es cuestión de un gen, sino que se ha visto que hay multitud de genes donde hay una expresión distinta. Más de 6.500 genes tienen una expresión distinta entre hombres y en mujeres. Y no solo eso, dependiendo de si la transmisión de ciertos genes ha sido paterna o materna, que es lo que llamamos impronta parental, tendremos una expresión distinta del gen. Es decir, el mismo gen, si lo hemos recibido del padre o de la madre, nos hará una expresión final distinta. Dentro del cromosoma I hay un gen, el gen llamado SRI, que le llamamos conmutador del sexo porque es en la sexta semana, cuando se encuentra presente en el embrión niño, hará que este embrión desarrolle células que se encuentran en la llamada cresta germinal, células por el momento indiferenciadas, gracias a la presencia de este gen, se desarrollarán poco a poco a lo largo de la vida embrionaria y de la vida fetal, se desarrollarán en los, primero, gónadas, gónadas y después en genitales y ahora iremos bien. Aquí traigo cómo es multitud de tejidos en los cuales se observa distinta expresión de los genes en función del sexo femenino o masculino. Este gen SRI influirá, por tanto, en células indiferenciadas para que se diferencien como, en primer lugar, gónadas, los testículos en caso del niño y en caso de su ausencia, en la ausencia de este gen SRI, se desarrollarán como ovarios. Los ovarios, a su vez, una vez que se va produciendo este desarrollo a partir de la semana sexta, en el caso de las niñas, se formarán los ovarios y en el caso de los niños se irán formando los testículos. Esta formación ovárica y testicular a su vez se va a acompañar de una secreción hormonal que va a influir en todo el individuo, en todo el embrión, en todo el feto. Se producirá, por tanto, un desarrollo de todo el aparato genital femenino y del aparato genital masculino. Y pudiéndose ver esta transformación también a nivel exterior. Por eso, muchas veces, cuando en la semana doce a una madre le hace una ecografía y pregunta ¿qué es? Niño, niña. Normalmente en la semana doce ya se ve si el niño se deja ver, pero muchas veces no se ve porque todavía tenemos un momento en el que la parte externa es relativamente indiferenciada. Todo esto, que no lo voy a contar, que es muy largo, influye en el desarrollo de absolutamente todo el fenotipo de niño y el fenotipo de niña, desde el interior hacia el exterior. Y influye en un lugar muy característico que es el desarrollo del sistema nervioso. Hoy en día, más que nunca, conocemos que hay un desarrollo cerebral distinto masculino y femenino. Es precisamente la presencia de testosterona en los fetos niño que van a ser capaces de pasar la barrera hematoencefálica, llegar al tejido cerebral que se está desarrollando y producirse la masculinización cerebral. Pero mirad qué curioso, se produce dentro ya del sistema nervioso una transformación por una enzima a estrógenos. Y serán los estrógenos en la época intraútero lo que producirá esa masculinización del cerebro. Sin embargo, en las niñas, durante la época intraútero, no tienen esa producción de testosterona y, sin embargo, sus estrógenos también tienen niveles muy bajitos. Los estrógenos no pueden pasar intraútero, sin embargo, al sistema nervioso de la niña. Y esta ausencia estrógenica en el cerebro produce la feminización cerebral. ¿Este cerebro femenino y masculino se produce solamente ese desarrollo en la vida intraútero o permanece y se mantiene a lo largo de la vida? Pues lo cierto es que a lo largo de la vida la influencia hormonal sigue siendo persistente, sino que nos lo digan a las mujeres que todos los meses notamos la influencia hormonal y los cambios hormonales que, sin embargo, los varones no lo notan. Pero, precisamente, en el momento de la pubertad, de una manera muy palpable, la presencia de hormonas en el sistema nervioso central del varón y de la mujer van a producir un cambio cerebral distinto y una maduración diferente. Y esto, por ejemplo, a nivel de los adolescentes es muy curioso porque el desarrollo de los niños chicos es posterior, porque la influencia y el desarrollo puberal hormonal es posterior y por eso muchas veces cuando las niñas de 12 años en los colegios son unas espabiladas todavía están a por uvas, pero porque todavía no han entrado en una parte del proceso de remodelación cerebral que les permitirá finalmente ser los que quieren ser. Estos datos no son poco importantes, es muy importante saber que es que el sistema nervioso está por madurar. Por tanto, si inhibiésemos o impidiésemos que las hormonas que tienen que producir un desarrollo completo de ese sistema nervioso en la época antes de que se den, sería algo éticamente razonable. Aquí esto es un estudio donde se ven distintas diferencias del cerebro del hombre y de la mujer y, precisamente, esas diferencias entre hombres y mujeres nos hacen que veamos el mundo de una manera diferente. Es decir, no solamente es una cuestión cultural, no solamente es una cuestión de si la falda sí o no, no es una cuestión de si se cuidan a los niños o no, es una cuestión que estamos preparados de una manera diferente. Simplemente traigo aquí un dato. En las diferencias sensoriales hay una cosa muy bonita, los que ya habéis estudiado pediatría, en el desarrollo ocular de los niños, el niño recién nacido cuando nace, tiene una capacidad de ver que esa distancia que hay desde el pecho hasta la cara de la madre, porque precisamente en esa primera época es lo que quiere ver el niño, no necesita ver más. Tiene una capacidad de visión todavía muy limitada, pero es ya capaz de reconocer las estructuras de su madre. Y esto es curioso porque, precisamente, las mujeres tenemos un menor ángulo de visión que nos hace, de alguna manera, en ese momento, también por la acción de todas las órdenes, estar totalmente centradas en eso. Y, sin embargo, en el caso de los varones, y no es una cuestión de discriminación ni de diferencia, sí, tienen una diferencia en la visión, una mayor agudeza visual y un mayor ángulo de visión. Bueno, aquí traigo, podríamos dedicar mucho tiempo a hablar de esto, pero simplemente es nombrarlo. Y cómo ese eje hipotálamo hipotisario o nadal se mantiene a lo largo de la vida, por eso, hoy en día, no sé si conocéis algunas expresiones dentro de este lenguaje de género que habla de las mujeres como personas menstruantes y de las madres como personas gestantes. Pues yo, como persona menstruante, no me siento que eso me defina. Pienso que eso, obviamente, es muy importante, pero dejarlo ahí, pues es bastante pobre. Esta influencia hormonal, el problema es que tiene influencia no solamente en el aspecto menstruante, sino en muchos otros aspectos, musculares y demás. Encaminado, de alguna manera, dentro de todas nuestras funciones, a que la especie permanezca, que parece que es un dato que se nos ha olvidado como sociedad, que la especie permanezca, es un dato muy importante. Este ciclo que tiene la mujer, en el cual todos los meses tenemos cambios hormonales cíclicos que el varón no los tiene, nos prepara para todos los meses una posible ovulación y también una posible fecundación. Y al mismo tiempo, necesarias de la participación del varón. La influencia genética y hormonal se va a prolongar a lo largo de toda la vida, produciéndose cambios que van desde la infancia hasta la ancianidad. Y ahora ya, cinco minutos y ya acabo, voy a hablar simplemente, ¿puede haber cambios, puede haber alteraciones que modifiquen esta identidad? Pues eso es lo que vamos a ir viendo. La identidad personal se conforma por factores biológicos, psicológicos y sociales. Pero puede haber alteraciones a lo largo de este desarrollo que hagan que en ocasiones no sea tan sencillo. Por ejemplo, alteraciones en el campo cromosómico. Hay alteraciones de los cromosomas sexuales en los cuales tenemos, por ejemplo, síndrome de Tindelfelter, que es un 47XX. Es una alteración infrecuente, pero no tan infrecuente, incluso se ven en algunas series, un 1.000, en la cual tienen una alteración en los rasgos, en los caracteres sexuales secundarios. Otras como el síndrome de Turner, que es en cambio, en caso de mujeres, que en cambio es un 45X0, también tienen un pobre desarrollo genital, pero sin embargo, normalmente su coeficiente intelectual muchas veces es normal. Hay otras alteraciones que son más famosas porque son más complicadas de tratar y que requieren, sobre todo, una atención individualizada a cada uno de los casos, como esta mutación del gen localizado en este locus. Son embriones con un sexo masculino cromosómico, XI, pero tienen una alteración en los receptores de testosterona. No tienen receptores de testosterona. Y es lo que hace que en función de la ausencia y de la penetrancia de esta mutación, haya un fenotipo que va desde una mujer masculinizada hasta mujeres totalmente, podríamos decir, fenotípicamente mujeres. Cada uno de estos casos lo que requiere es una atención individualizada, pero no diríamos en ningún caso que es una situación en la que uno libremente puede decidir, sino que es un caso muy complejo. Alguna paciente que yo he tenido con este síndrome son personas con unas circunstancias complejas que requieren una atención muy cercana. La disforia de género como tal es una entidad que ha aparecido en las clasificaciones internacionales de enfermedades, la CID-10, la clasificación internacional décima, a la hora de transsexualidad. Como el deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto. En el DSM-5 surge ya el término de disforia de género refiriéndose a la condición en la que una persona manifiesta una incongruencia entre el sexo asignado al nacer y el género sentido. Y la recién estrenada CID-11, clasificación internacional de enfermedades número 11 que ha entrado en vigor justo este 1 de enero, habla de la incongruencia de género para catalogar las diferentes formas relacionadas con la identidad de género. En esta clasificación se habla ya de variantes de género y se habla de un espectro de experiencias de género en contraposición a una concepción binaria del mismo. Esta nueva clasificación es curioso porque viene a hablar no de un sexo binario con una disforia de género sino precisamente de variantes de género. El término transgénero se utiliza como un término general para referirse a una variación más amplia de las identidades de género relegando la disforia solo a aquellas personas que tengan ansiedad, disgusto, incomodidad con el sexo biológico y el género sentido pero planteando la presencia de estas otras variantes de género o transgénero. Esto es un tema muy importante y que como profesionales sanitarios de alguna manera nos influye y nos influye mucho y es importante conocer. Lo digo porque hasta ahora había una serie de criterios diagnósticos acerca de disforia de género pero en el momento que aparece la cuestión de variantes de género podríamos decir que es mucho más amplio de lo que se está hablando y se plantea esta pregunta ¿trastorno o elección? Muchos de los hay muchos defensores de que sea una variante de género no es un trastorno sino que es una elección. La razón en gran parte de que se ha considerado o se siga considerando un trastorno viene dado de la necesidad de que sean financiados los tratamientos que son tratamientos muy caros para que aquellas personas que quieran una transición de género puedan acceder al mismo. Pero nos encontramos con algunos temas de los que se habla poco. Aquí traigo simplemente dos artículos de 2020 en las que se habla de la cuestión de transición de género transición y de transición de género. No se suele hablar del mismo porque lo cierto es que una de transición de género podríamos decir que en primer lugar que es muy compleja. Si no es sencilla la transición la de transición menos menos cuando se ha producido una cirugía mamaria o una cirugía de resección peneana. No es una cosa tan fácil cómo implantar nuevamente aquello que ha sido quitado. Y aquí traigo unas cifras del caso inglés que os sonará a algunos de los que estéis en este campo como en Inglaterra país pionero en estas cuestiones se hicieron una serie de clínicas que recibían los casos de disforia de género en menores de todo el país y esta es una gráfica publicada en la cual se ve cómo ha sido el incremento en los últimos años. Si se fueron 50 al inicio de los tratamientos en los últimos años ya llegaban a 2000. Esto es lo que ha hecho en primer lugar se haya hecho un freno y se haya prohibido el tratamiento quirúrgico en menores y aquí traigo a estos dos médicos una psiquiatra y una ginecóloga que son dos defensoras del movimiento transexual son las dos transexuales y vienen precisamente a tratar un caso que me parece muy importante conocerlo de una publicación reciente del año 2021 en el cual comentan cómo los tratamientos en menores son muy complejos porque no solamente la sociedad española en dicronología en el año 2015 publica y dice que más del 90% de los menores al llegar a la vida adulta con disforia de género queda resuelto el problema sino que estos dos médicos traen una cuestión mucho más compleja como los bloqueantes hormonales en menores provocan que posteriormente cualquier tipo de cirugía de transición de género se vuelve imposible y lo voy a explicar yo creo que lo vais a entender bastante bien cuando se hace un bloqueante hormonal no se puede producir un desarrollo como tal por tanto se quedan con unos genitales infantiles un chico niño que empieza a los 9 años con bloqueantes hormonales no tiene un desarrollo normal de toda su área genital y una niña lo mismo ¿qué ocurre con un niño que no ha tenido todo un desarrollo de su área genital y se queda con un pene no desarrollado que después cuando intentan hacer una vaginoplastia se encuentran que es imposible la cirugía de vaginoplastia porque no existen tejidos genitales capaces de poder hacer este tipo de cirugía creo que este tipo de noticias que son bastante fuertes es importante conocerlas porque muchas veces se habla de estas cuestiones como lo ha al principio libre discriminación pero verdaderamente es tan sencillo lo que se está comentando y proponiendo como opción y en número y es la última diapositiva las cuestiones bioéticas que surgen de aquí la identidad sexual y la identidad transgénero podríamos decir que son equiparables es una opción más a elegir se puede asumir desde un punto de vista de coste de beneficio de eficacia o verdaderamente plantear que es una opción más verdaderamente éticamente no es posible la importancia de considerar los aspectos propios del sexo y los aspectos propios de género que también tienen que ser considerados los tratamientos en menores con los problemas médicos que he comentado es posible la de transición y luego traigo dos temas que aunque parecen no serían tan médicos pero sí que son médicos las diferencias físicas entre hombres y mujeres que hoy en día están haciendo en muchas competiciones deportivas hay una competitividad no justa precisamente porque nuestra sexualidad no solamente se expresa en el aspecto genital sino que se expresa también en todo el aspecto físico con una masa muscular y una fuerza muscular diferente entre los hombres y las mujeres y la cuestión de los transexuales en las cárceles esto lo dejo ahí para el que quiere indagar un poco que es bastante complicado en aquellos lugares en los que están permitiendo que transexuales varones transexuales que están registrados como mujeres pero de sexo biológico varón precisamente además con una condena por violación a mujeres entran en las cárceles de mujeres y están siendo auténticamente esos casos que bueno bastante reveladores hay una una entrevista en el mundo en el en telecinco de hace unos meses lo digo porque es un tema que en España estamos por el momento peleando para que entren los transexuales registrados como mujeres en las cárceles de mujeres pero en otros países que ya llevan años con el problema se están encontrando con verdaderamente con problemas muy graves y nada agradeciendo a todos vuestra escucha igual me he extendido un poquito pues ya doy paso a a Benigno muchas gracias pues Benigno tienes la palabra muchas gracias Ondina por la interesantísima reflexiones que nos has trasladado desde el punto de vista médico y que espero que luego podamos comentar alguna de ellas muchísimas gracias y Benigno pues tienes la palabra bienvenido y gracias por acompañarnos muchas gracias Carmen por tu amable y cariñosa presentación y a Ondina por toda la información que nos ha transmitido yo solo puedo partir de la información científica cada Ondina cuando se quiere hacer una reflexión bioética sobre cualquier aspecto del fenómeno humano hay que partir de los hechos y en este campo los hechos son muy concluyentes yo me permitiría sin más sintetizar algunas de las cosas que ha dicho Ondina en términos no científico-biológicos sino filosóficos la primera afirmación que me gustaría resaltar es que el homo sapiens individuo de la especie humana no sexuado en abstracto no existe nuestra especie se da de forma sexuada existen solo hombres y mujeres repito no existe el homo sapiens en abstracto existimos hombres o mujeres y puede haber malformaciones disfunciones genéticas morfológicas neurobiológicas como pasa en todo lo humano en la definición de nuestra identidad sexual pero los seres humanos somos sexuados y este es un dato tan relevante que nos define yo no soy un ser humano que advenga a la condición de hombre en un momento determinado de mi vida no soy un macho de la especie humana solo cuando practico el sexo o cuando amo sino que soy un ser humano hombre masculino desde que era un cigoto de una célula y lo sabía hasta que me muera y mi mujer es un ser humano femenino una hembra de la especie humana desde que era un cigoto de una célula hasta que me muera y este es un dato que nos es dado porque no lo decidimos nosotros yo no puedo cambiar mi condición masculina dentro de la especie humana porque es lo que soy yo no soy solo mi cuerpo pero si soy mi cuerpo y por lo tanto el dato de hecho de mi masculinidad es definitorio de mi personalidad como para una mujer el dato de hecho de su feminidad es definitorio de su personalidad humana es decir más allá de ideologías de consideraciones psicológicas de opciones vitales de cómo ejercitamos nuestra libertad los seres humanos somos hombres o mujeres y si se niega ese dato de hecho se está negando la humanidad porque no existe un ser humano no sexuado por lo tanto la cuestión que se deba en términos políticos y filosóficos hoy día de si el sexo es una característica definitoria de los seres humanos y debemos sacar las consecuencias pertinentes para las leyes la organización de la sociedad la pedagogía etcétera porque si se niega esta condición sexuada de todos los seres humanos estamos negando lo que el propio ser humano es y esa negación es de una inmensa trascendencia por eso lo que conocemos habitualmente como ideología de género es precisamente esa antropología esa concepción filosófica del ser humano que niega toda relevancia conceptual a nuestra condición sexuada para sustituirla por la autodefinición voluntaria de cómo uno se percibe a sí mismo y quiere mostrarse ante los demás me parece una inmensa trascendencia en mi opinión la ideología de género es sin más un inmenso error antropológico porque para definir al ser humano quiere hacer abstracción de un dato que es definitorio del ser humano y que además no está en nuestras manos modificar yo puedo modificar con tratamientos hormonales y quirúrgicos como los que ha hecho referencia Ondina en su intervención la apariencia externa genital de mi cuerpo pero no puedo cambiar que todo mi cuerpo está constituido por células masculinas y que sí y por lo tanto cuando la ideología de género niega la relevancia para definir al ser humano que tiene este dato de hecho biológico que no es voluntario ni cambiable está negando una característica esencial del ser humano está negando el valor del cuerpo como constitutivo del ser humano yo no soy solo cuerpo por supuesto ser humano es polifacético está constituido por distintas capas somos genética y somática cuerpo somos psicología y efectividad y mundo emocional y espíritu si se cree en el espíritu y todo eso a la vez pero si negamos un factor determinante de todo eso como es el cuerpo nos equivocamos sobre nosotros mismos a mí que no soy médico soy solo abogado padre de familia abuelo lo que me preocupa de verdad de la ideología de género es que si mis hijos o mis nietos se dejan influir en la percepción de su propia sexualidad por la ideología de género se estarán equivocando sobre sí mismos porque se convencerán erróneamente en mi opinión de que su cuerpo no es importante para ellos mismos y la verdad es que el cuerpo es muy importante yo no solo tengo un cuerpo sino que soy mi cuerpo no solo mi cuerpo pero también soy mi cuerpo y quien niega parte de la realidad se equivoca es muy difícil instalarse vitalmente en nosotros mismos o en la realidad que nos rodea si empezamos a negar los datos de hecho que están más allá de nuestra voluntad por eso creo que la gran alternativa a ese error antropológico que es la ideología de género es la afirmación del carácter esencial y relevante a más no poder para el ser humano de nuestra sexualidad y es verdad que además de la sexualidad tenemos libertad los seres humanos a diferencia de otros animales sobre este planeta no solo somos la materialidad que nos constituye materialidad sexual sino que más somos libres podemos decidir con todos los condicionamientos que se quieran ecológicos hormonales neurológicos ambientales relacionales pero podemos decidir qué hacemos con aquello que somos yo como les decía antes soy un varón de la especie humana pero soy también libre y por lo tanto con eso que soy y con la condición de varón puedo tener un elenco de posibilidades sobre qué quiero hacer yo como varón puedo amar una mujer puedo amar un hombre puedo practicar sexo con un hombre puedo practicar sexo con una mujer pero ese territorio de la libertad de lo que yo decido con todos los funcionamientos que se quieran es el terreno de la libertad no el terreno de lo que soy ya yo si amo a un hombre seré un hombre que ama a un hombre creo que estos datos que parecen como muy elementales son muy importantes hoy día y la ideología de género tan extendida en nuestro mundo las pone en cuestión dicho de nuevo y de otra manera yo tengo una identidad sexual que no me la he dado a mí mismo que está en mí desde que se formó la primera célula de mi existencia el Cijoto y luego puedo tener una identidad de género si se quiere hecha de condicionamientos sociales de costumbres más o menos atávicas y de mis decisiones voluntarias sobre qué quiero hacer con mi capacidad sexual y mi capacidad de amar pero una cosa no niega la otra una es movilizable cultural forma parte del terreno de la libertad y la otra es lo que soy lo que no puedo cambiar por lo tanto creo que se puede y debe afirmar y creo que para los profesionales de las ciencias sanitarias esto es más relevante el dato biológico de que estamos constituidos como una especie sexuada binaria y dual en masculino o femenino y eso no desconoce para nada ni niega el territorio de la libertad de la vida afectiva y emocional de las opciones sexuales que están en nuestras manos y determinando en nuestra vida porque es importante pienso yo porque lo que soy desde el punto de vista genético y morfológico yo no puedo cambiarlo yo soy un varón de la especie humana como les decía antes y yo seré hasta que me muera y sin embargo lo que forma parte del terreno de mi libertad de que hago con eso que yo soy si está en mis manos cambiarlo o por lo menos intentar cambiarlo lo que está en manos de la libertad no me define definitivamente si yo no quiero porque lo que hago con mi libertad si quiero puedo reconocerlo como bueno como mal como erróneo o como acertado como deseable o no puedo rectificar puedo pedir perdón o puedo apostar por eso que hago pero ya es el territorio de la libertad con la que construyo mi biografía pero la construyo a partir de mi propio cuerpo creo que las concepciones que pretenden hoy día anular o desconocer el carácter determinante para definir la persona humana de nuestra sexualidad para sustituirla por el género por noción voluntarista de que quiero yo ser que deseo yo ser están desconociendo una faceta muy importante de lo que define al ser humano y en concreto desconocen todo el potencial que para la vida nos da ese ser masculino o femenino porque en la especie humana y es también un dato de hecho de un artículo moral o filosófica lo femenino y lo masculino son complementarios chico-chica pene-vagina espermatozoide óvulo niño la forma de interconectar las dos células germinales el espermatozoide y el óvulo en la especie humana natural sin apoyo tecnológico es la introducción del pene que es masculino en la vagina que es femenina y así pueden llegar a juntarse las dos células germinales y dar lugar a nueva vida es decir que nuestra condición sesuada tiene también un potencial de construcción de personalidades abiertas a eso que tradicionalmente se ha llamado matrimonio familia paternidad maternidad intensa y que es un dato de hecho que nos constituye al menos como posibilidad luego con nuestra libertad querremos o no hacer eso que potencialmente está in situ en nuestra condición sesuada desconocer el sexo o negarle toda relevancia es anular de un plumazo toda esta dimensión potencial de construir biografías abiertas a la vida sobre el carácter complementario hombre-mujer las políticas de identidad basadas precisamente en la afirmación de que el sexo no es relevante y que lo relevante es la opción voluntaria sobre el género están siendo ya sobre todo en el mundo anglosajón pero se está extendiendo también a Europa y al resto del mundo muy determinante de las políticas públicas como saben ustedes sobre todo en Estados Unidos que es donde empezó este fenómeno hace unos 10-15 años las llamadas políticas de identidad el fenómeno POC que lleva consigo la cultura de la cancelación están determinando que mucha gente se perciba a sí mismo no como miembro de una ciudadanía compartida con los demás sobre la base de nuestra común condición humana sino por su identidad de raza sexo orientación sexual etcétera y esto está convirtiéndose en un peligro de civilización de compartimentación de las sociedades democráticas abiertas que está generando tensiones que incluso llegan a la violencia y que se están convirtiendo en algunas sociedades como la norteamericana como ponía como ejemplo en un fenómeno político de inmensa trascendencia y en otros países como España esta prevalencia política de la ideología de género está llevando a que se cambien profundamente las leyes vigentes en materia de definición de la persona en materia de familia en materia de inscripción de los rasgos distintivos de la persona de registro civil para sustituir progresivamente como ya sucede en España la categoría de sexo por la categoría de género me parece que es un fenómeno muy preocupante que no aporta nada porque repito también si a efectos jurídicos se desconoce la relevancia que el sexo tiene en la definición de la persona estamos empobreciendo el ordenamiento jurídico y la comprensión y socialización del ser humano y también quisiera poner de manifiesto ante ustedes que todo lo que tiene que ver con las propuestas ideológicas de género frente a la afirmación radical de la condición sexuada del ser humano puede suponer un peligro muy serio para las libertades porque esta ideología que se presenta con un carácter agresivo tiene serias funciones totalitarias se quiere imponer la visión de género contraria al sexo de manera que quienes defienden o defendemos el sexo como definitorio de la persona empezamos a ser vistos como enemigos de la libertad de autodefinición de los que quieren definirse por su género es decir se quiere confundir la discrepancia sobre la valoración de la sexualidad con una intransigencia agresiva con las personas hasta el punto de querer limitar la libertad de expresión y de opinión en esta materia y eso hoy día es ya un riesgo para las libertades en todas nuestras sociedades el argumento en mi opinión puramente de marketing publicitario que se suele utilizar a estos efectos es pretender que dado que históricamente homosexuales y transsexuales han sido discriminados cosa que es verdad la única manera de luchar contra esa discriminación es apostar por el género frente al sexo desde el punto de vista de la definición de la persona y si se admite esa trampa de marketing demagógico en la ventana de la ideología parecería que los que no estamos de acuerdo con los postulados ideológicos de género es que estamos a favor de la discriminación y no es verdad las ideologías no tienen nada que ver con los gustos apetencias u orientaciones sexuales de las personas la importancia del sexo de la sexualidad para definir al ser humano la defendemos heterosexuales homosexuales transsexuales y lo que se quiera igual que la ideología de género la definen homosexuales transsexuales y heterosexuales también porque reitero los gustos aficiones apetencias sexuales no se deriva necesariamente en la ideología creo que es importante hacer esta distinción para no confundirlo sino caer en esa trampa dialéctica de que hay que apoyar la perspectiva de género porque si no estamos apoyando la discriminación discriminación no sexo sí discriminación no género tampoco porque es un inmenso error antropológico me parece que son cuestiones fundamentales que determinan en gran medida el debate ideológico de nuestros días creo que no por mucho tiempo pero que lo determinan y que obligan a cualquier persona que como ustedes universitarios que van a ejercer profesiones sanitarias y que serán seguro o probablemente muchos casos en el futuro padres madres o si no serán tíos quizá abuelos más adelante tienen que tomar postura porque el gran debate de nuestra época es sexo o género y desde luego yo creo que apostar por el sexo frente al género es lo más científico lo más adecuado a los conocimientos que tenemos hoy día sobre la naturaleza humana también es la perspectiva estrictamente científico y biológica y desde el punto de vista antropológico es demasiado rico lo que nos aporta en la comprensión del ser humano el admitir el hecho de que somos una especie sexuada binaria masculino y femenino como para perderlo en aras de postulados ideológicos por mucho que estén defendidos agresiva y mayoritariamente en determinados medios culturales o mediáticos creo que la perspectiva de género como sustitutivo del sexo como complemento cultural de la comprensión de la vida en sociedad de hombres y mujeres puede ser muy empobrecedora en general y puede dificultar profundamente una percepción de todo lo que nos aporta nuestra condición sexuada como seres humanos por lo tanto yo ya para concluir y no agotar el tiempo a efectos de dejar algo de margen para el debate o las preguntas les diría el sexo como lo ha explicado la doctora Olvina Vélez es un dato de hecho y además es profundamente enriquecedor de la dinámica biográfica y social de los seres humanos y afirmar este carácter constitutivo de la humanidad desde el punto de vista sexual no discrimina nadie no va contra nadie sino que enriquece profundamente y por contra la imposición que algunos pretenden hoy día de la ideología del género negando el valor relevante para la comprensión de lo humano que tiene la sexualidad de los postulados de género es una seria amenaza es una seria amenaza para las libertades también para la libertad científica y clínica de los profesionales de las ciencias de la salud que hoy día puede ser o es ya de hecho una amenaza relevante para un régimen de libertades y de ciudadanía y democracia como el que tenemos nosotros por lo tanto yo les sugiero que se formen piensen se informen sobre este debate propio de nuestros días del siglo XXI sexo o género y tomen postura y les sugiero que la tomen a favor del sexo porque es lo más científico lo más de sentido común y en mi opinión lo más enriquecedor desde el punto de vista de la biografía personal de Calama muchísimas gracias por atender a mis explicaciones muchas gracias Benigno también por por tus reflexiones siempre también enriquecedoras y muy sugerentes y además también es que bueno creo que la mesa redonda se ha configurado muy bien tal y como está porque efectivamente Ondina pues nos ha puesto esas bases biológicas fisiológicas de del surgimiento de la vida para luego terminar en con tus con tus reflexiones y con tu valoración ¿no? de de cómo se percibe hoy estas cuestiones y cómo están intermediadas por la ideología también así que nada bueno yo en primer lugar voy a voy a dar la palabra la palabra quiero decir si alguien de los que nos están escuchando creo que hay muchos alumnos de diferentes cursos de medicina que nos están siguiendo porque tenemos conectadas cerca de 300 personas si quieren formular alguna pregunta por el a través del chat a los ponentes que quieren que incida en en algún aspecto pues nos lo pueden nos lo pueden ir diciendo y desde aquí se las vamos se las vamos planteando ¿de acuerdo? y bueno me lanzo yo con una primera reflexión reflexión que dirijo a los dos alguna dirijo a Ondina y otra algunas otras os las dirijo a los dos en tanto nos puede ir llegando alguna otra pregunta Ondina nos hablaba del libro este tan conocido de Tonia Natrela de la diferencia prohibida y es verdad que es curioso que nuestra naturaleza parece mostrarnos como esas diferencias tal y como nos ha explicado Ondina desde la concepción y como perviven a lo largo de nuestra vida y en cambio nuestra sociedad parece que se empeña hoy en negarlas por eso he acertado de ese título que hoy no recordaba Ondina de la diferencia prohibida y muy sugerentes me resultan a mí también porque me gusta personalmente ese tema de a veces cualidades más propiamente masculinas más propiamente femeninas me ha gustado mucho Ondina como como explicas esas bases biológicas y verdaderamente como se va diferenciando desde el sexo cromosómico genético gonadal y y mi pregunta para que quizá profundizaras un poquito más es una preocupación que yo creo que tenemos con el tema de los menores con el tema de los menores transgénero dificultades que a veces se pueden incluso dar lugar a un enfrentamiento de hijos a padres porque se activan protocolos porque incluso se reconoce médicamente y hay otros pediatras y estudiosos médicos pues que que dicen que esto es completamente un error se activa el protocolo se produce una hormonación esto es una grandísima preocupación que leyes que tenemos aprobadas y que están ahí sobre la mesa si verdaderamente se activa esto pues provoca un enfrentamiento frente a la autoridad paterna o materna que puedan querer esperar ser más conservadores ver verdaderamente no sé si Ondina nos podrías iluminar pero sé que esta es una gran preocupación de los menores transgénero que está intermediada también muy ideológicamente y no tan basada ciertas actuaciones se activa un protocolo que no sé si desconoce o no tiene tanto en cuenta esas investigaciones y esos estudios no sé si podrías decirnos algo al respecto no te escuchamos Ondina pon el pues te gracias Carmen por la pregunta porque es una que es una pregunta mucha gente y claro luego hay otras preguntas que ya he visto por el chat que preguntan un poco en esta línea es verdad que Carmen ha preguntado ahora en concreto con los menores y el tema de los menores hay muchos psiquiatras que cuando en primer lugar el diagnóstico disforia de género es un diagnóstico que cada vez está siendo de una mayor incidencia y una mayor prevalencia es decir en este momento histórico tenemos muchos más menores que consultan por esta cuestión que a lo mejor hace 20 años consultaban por otras alteraciones en relación a su propio cuerpo es decir la disforia de género lo que está recogiendo es una alteración de la percepción del propio cuerpo como un cuerpo no deseado un cuerpo que no me representa este tipo de alteraciones en la adolescencia y más en la adolescencia hoy en día porque lo cierto es que todo el fenómeno adolescente y la vivencia de la adolescencia de una manera tan fuerte no es de siempre sino que podríamos decir que es de los últimos 60 años para acá es un momento de descubrimiento de la identidad personal que se den en esa etapa cuestiones de dificultad en reconocerse uno mismo como es pues es algo que es propio de la edad hay psiquiatras que este tipo de consultas las acompañan dentro del proceso evolutivo que es como se ha tratado siempre y hay personas que es verdad que mantienen esta presencia y este disgusto con esa percepción de género no acorde con su sexo biológico que se mantiene hasta la vida adulta el problema es pues como estás comentando tú la cuestión del tratamiento de la disforia de género con tratamiento farmacológico y quirúrgico en etapas muy precoces que se puede hacer tanto en otros países y aquí poco a poco se va acelerando cada vez más la cuestión yo por eso he traído estas reflexiones de lugares donde como Inglaterra que ya desde hace más de 10 años se vienen haciendo este tipo de cirugías y han puesto el freno a la ley la ley ha dicho no se pueden hacer tratamientos quirúrgicos hasta pasados los 18 años porque se ha visto que hay tantas personas que lo solicitan que es posible que sea una cuestión también ahí cultural obviamente si no te plantean cierto tipo de problema ese problema es menos posible que lo tengas cuando se vuelve una de las cuestiones de las que más salen en los medios de comunicación en relación a salud unido a la cuestión del acoso pues en muchas ocasiones se hace un sobre diagnóstico además lo que sí que existe son muchas series donde las personas que tienen presentan disforia de género también presentan otras enfermedades mentales es decir vienen acompañadas a otros problemas de salud mental y igual que las series de suicidio que muchas veces se utilizan también para fomentar más los tratamientos quirúrgicos y definitivos pues hay una mayor incidencia de suicidios en personas que presentan disforia de género por tanto es un tema poco importante es un tema muy importante la no aceptación del propio cuerpo es un tema muy grave que requiere un acompañamiento un seguimiento pero lo cierto es que es muchísimo más recomendable un tratamiento psicológico de una psicoterapia para que porque si os fijáis en la nueva definición de la CIE11 sobre disforia de género pone la percepción del disgusto con el propio sentimiento corporal de un tiempo no pone ni los meses en los que uno tiene que haber sentido por tanto dependiendo como todo en manos de que profesional esté acompañando a este paciente pues se puede convertir en algo que no sea un diagnóstico verdaderamente profundo no sé si te he contestado todo sí, sí de verdad verdaderamente es un tema muy complejo y que está suscitando pues preguntas ¿no? aquí en el chat por ejemplo no sé si vosotros también podéis verlo pero os planteo alguna a lo mejor esta dice ¿por qué creen los ponentes que no son compatibles sexo y género? y luego piden Ondina también alguna otra aclaración de a ver espérate es que hay hay varias que están justo llegando que no llegan a entender las diferencias entre disforia transgénero y variantes de género bueno yo creo que vamos primero a plantear a plantear esas ¿por qué no son compatibles sexo y género? no sé si Benigno quiere contestar a eso y luego algunas aclaraciones más Ondina que plantean Benigno ¿te animas con la de por qué no son compatibles que deducen de las explicaciones y a qué a qué se refiere con la ansiedad de elegir o sexo o género? vamos a ver el sexo y género son incompatibles según como se definan el problema por todas estas cosas luego se traducen en leyes en estatutos jurídicos en derechos definidos por las leyes o en obligaciones de los profesionales como ustedes cuando accedan a las profesiones sanitarias ¿por qué no son compatibles género y sexo? no son compatibles si como propone la ideología de género o reconoce gran parte de las leyes en la materia española la identidad de la persona se define por el género es decir por la identidad subjetivamente sentida entonces sí son incompatibles ¿por qué? porque la persona que se define al amparo de la ley por su identidad subjetivamente sentida o género no puede ser considerada a ningún efecto ni siquiera a los tratamientos médicos como sexuada en masculino o femenino no es un problema de choque conceptual o abastazo entre las palabras género y sexo sino como se interpreta por ejemplo y esto afecta al tema de los menores trans al que se refería a un dina si reconocemos legalmente que el género o identidad sentida es lo que configura la persona nadie puede negarse a dar a un niño que se siente niña el tratamiento como niña los tratamientos hormonales cirúrgicos de vestido de uso de lugares comunes baños duchas deportes etcétera en cambio si es el sexo lo que define a la persona si se puede considerar que su derecho subjetivo merece el respeto propio de lo que forma parte de su libertad pero no es un derecho que vincula ni a los profesionales sanitarios ni a las demás personas ni a sus padres etcétera como decía Ondina ha habido una puesta en moda de los tratamientos y de los diagnósticos de transsexualidad en menores que ya los países que fueron en su día más avanzados en este terreno no solo Gran Bretaña sino Finlandia y Suencia le han puesto freno por dos cosas una porque han visto que en general los diagnósticos tienen muy poco fundamento científico en cuanto a su permanencia en el tiempo y dos porque se han visto las consecuencias negativas y los fenómenos de las transiciones que se provocan al cabo de los años entonces han impuesto un criterio de prudencia vamos a seguir observando a la persona vamos a ayudarla vamos a apoyarla y si ya de mayor mantiene que se considera del sexo contrario y que adopte en libertad las decisiones que quiera como un adulto en cambio si definimos por ley que su identidad subjetiva sentida el género es lo que le define y tiene derecho a ello nadie podrá poner nunca coto jurídico a que ya desde pequeños tengan derecho a poner en marcha los procedimientos hormonales o quirúrgicos de transición por lo tanto no es una pelea conceptual entre sexo género filosófica es que según definas a la persona efectos legales de una manera de otra las consecuencias son muy importantes luego veo que hay otra pregunta que dice ¿cómo plantearías que existe gente que se quiera cambiar de sexo si se parte de la base de que el sexo nos define? pues porque el mundo anímico psicológico neurológico de las personas es computadísimo por supuesto no existe y además metiéndome un poco en el terreno científico que me corrija un dinam así como es patente evidente y analíticamente constatable el sexo de los seres humanos siempre aunque haya malformaciones y estados intersexuales la sexualidad humana no está entre las piernas sino que está en el cerebro y del cerebro humano seguimos sabiendo muy poco realmente sea la parte del universo más desconocida por lo tanto es compatible ese dato fisiológico que nos define desde un punto de vista genético morfológico etcétera como sexuados en masculino o femenino con que la sexualidad humana como constitutivo de ese hombre integrado por cuerpo alma emociones afectos y espíritus nos siga planteando muchas dudas a las que tenemos pocas información todavía hay niños que se sienten atreídos por niños desde muy pequeñitos por supuesto porque ni idea hay niños que se sienten niñas desde muy pequeñitos sí porque ni idea tanto mucho cuidado una cosa son las seguridades sobre lo que es el ser humano y creo que esto a ustedes con el área de sanitario les interesa mucho tenerlo claro y otra es la complejidad polifacética de todo lo humano a lo largo de nuestra biografía que exige acercarse a ello con mucho respeto con mucha prudencia y por eso a mí me parece aberrante que el legislador por un acto de voluntad como por ejemplo las leyes autonómicas en materia de derechos LGTBI que exista en España decida por sí mismo que en todos los casos él tiene la solución que es apostar por el cambio de sexo que hace una barbaridad como si por sí mismo definiese el legislador para todos lo contrario es un tema de prudencia de estudio de la persona de acercamiento con el lado de ver lo que sabemos y lo que no sabemos y cuando repito el legislador por un prejuicio ideológico establece una solución para todo el mundo se está equivocando seguro aunque estadísticamente en algún caso puede acertar al final no se puede resolver es leje la singularidad de los seres humanos con todos los problemas que podemos tener con todas las dudas que los copios científicos tenéis y con los cambios que existen hay un dato que me parece muy relevante que recientemente ha insistido en él la asociación de pediatras norteamericanos que es que más del 90% hay una pequeña diferencia entre chicos y chicas de los niños que tienen problemas de disforia de género en la vieja terminología en edades preadolescentes les desaparece ese problema en la adolescencia es ningún tipo de tratamiento ¿no? Bueno pues hacer un juicio definitivo a los 8 años cuando estadísticamente el 90% va a desaparecerle ese problema solo con pasar la pubertad me parece lo digo como padre y como abuelo una irresponsabilidad inmensa y que lo hagan legislador como lo hace en España para todos evitando la propia libertad científica de los médicos de tratar a sus pacientes me parece una barbaridad por lo tanto todo es compatible si hay prudencia si no queremos convertir en leyes lo que es el terreno propio del acercamiento enamorado al ser humano enfermo o no que pueden hacer los que le quieren sus padres los médicos pues a los sanitarios etcétera y no un ideólogo sentado en el escaño de un parlamento no sigo o si Andina quiere corregirme algo no sé si quieres completar o responder veo que estamos están surgiendo muchas preguntas más técnicas más médicas Andina sobre este sobre esta cuestión intento contestar un poco como hay varias que son parecidas sí pues por ejemplo a ver es que a ver creo que la primera pregunta ya la ha contestado Benigno más o menos sí a ver hay varias preguntas que dicen que no entienden bien la diferencia entre transexualidad disforia de género y variantes de género eso es también tratan el tema de la homosexualidad y en otra pregunta lo digo un poquito por intentar contestar de una manera general a todas preguntan si la disforia de género es una patología o no entonces en las clasificaciones lo cierto es que estas cuestiones han ido cambiando su denominación en las distintas clasificaciones que los médicos los psiquiatras y los psicólogos también que estáis aquí se utilizan a la hora de clasificar y de caracterizar una enfermedad como tal a veces no es tan fácil decir que algo es una enfermedad o deja de serlo y por eso existen incluso enfermedades que hay un montón de criterios para poder decir que tal conjunto de síntomas llegan a ser una enfermedad y en concreto todas las cuestiones referentes a la sexualidad han ido cambiando desde los años 70 hasta ahora su consideración de al principio cualquier tipo de variación de la sexualidad concebida hasta el momento era considerar una patología y hoy en día la mayoría de esas distintas usos de nuestra libertad como ha explicado Benito ya no son consideradas enfermedades porque lo cierto es que la mayoría de las conductas homosexuales son conductas homosexuales que a veces son puntuales a veces se mantienen a lo largo de la vida y hoy en día no se consideran enfermedad salvo que la persona consultara por un sufrimiento asociado a ese tipo de elección y así contesto una de las preguntas que se estaban dando la transexualidad como tal es un fenómeno que ha existido siempre el travestismo y hoy en día ya una transexualidad permitida por los tratamientos y por las cirugías antiguamente si alguien no se sentía a gusto con su propio cuerpo lo mucho que podía hacer era cambiarse la ropa pero no podía hacerse una cirugía en la que cambiara su aspecto pero hoy en día sin embargo este tipo de percepción ha llegado a una situación podríamos decir lo contrario ya no es una cuestión de cambiarme de ropa es una cuestión de que me puedan hacer un tratamiento hormonal y quirúrgico si la transexualidad era considerada una enfermedad en la CIE-10 después la DSM-5 lo considera un trastorno cuando habla de disforia de género que puede ser catalogado como tal es la nueva podríamos decir lo que aporta la CIE-11 y además va paralelo a las teorías ideológicas de género que no es una patología salvo que haya un sufrimiento inherente al mismo pero que las distintas variantes de género como posibilidad son variantes de la normalidad el sexo identidad sexual no me define sino que lo que me define es como yo me sienta lo de menos es si yo soy mujer o soy un hombre lo importante es como me sienta y además que puede ser cambiable y de esta manera creo que estoy contestando a otra de las preguntas esto desde el punto de vista médico es grave por lo que he dicho antes es que no es lo mismo a la hora de un tratamiento ser hombre que ser mujer entre otras cosas les voy a contar una historia graciosa una vez un paciente que vino que era Mohamed no sé qué cuando veo su historia clínica tenía puesto vaginismo en medio de la historia y digo no me cuadra que un paciente estoy contando que estaba el médico de familia fue en la brada un Mohamed tuviera vaginismo que es lo que ocurría que toda la familia utilizaba la misma historia clínica es decir por mucho que en otra época se hubiera sentido ahora fuera con una percepción diferente de género que de su sexo biológico un hombre nunca va a poder tener un vaginismo es decir que el tratamiento la aproximación a los pacientes es muy importante conocer su sexo biológico yo he tenido pacientes que habían hecho todo una transición de género pero que era importante a la hora incluso de qué pruebas le tengo que pedir y a la hora de qué tipo de hormonas puedo solicitar entre otras cosas porque el paciente que tiene una transición de género la tiene que mantener toda la vida ¿qué ocurre cuando una persona porque esas otras historias que no se cuentan no es tan sencillo como que yo decida que ya no quiero ser un dinabel sino que quiero ser mañana un hombre si inicia todo un tratamiento ese tratamiento al momento que lo dejo de utilizar mis caracteres sexuales propios vuelven a intentar aparecer por eso a veces vemos la imagen de personas con un aspecto de varón pero que están embarazadas en realidad lo que tienen un útero y son mujeres que han dejado durante un tiempo su tratamiento de transición pero inmediatamente empiezan poco a poco es verdad que toda la cuestión de las cirugías genitales es una cuestión desde un punto de vista ético que no está tan claro y un tema que no he tratado aquí sí que se están viendo en estudios sobre transexuales que llevan muchos años con su transexualidad que hay diferencias cerebrales porque obviamente todas nuestras propias acciones nos van conformando y también es posible que haya cierta modificación anatómica en aquellas personas que tienen una transexualidad sentida con esto precisamente aún más ahonda en cómo el sustrato biológico es importante a la hora de cuál sea nuestro sexo y luego nuestro género percibido y por eso el peligro de cuando algo se vuelve excesivamente una moda de la que dependen incluso subvenciones y hay muchos artículos científicos que se hablan hoy en día de este tema porque es la manera de salir en una revista y una revista que esté bien posicionada que no confunda en nuestra propia visión como médicos a la hora de acercarnos a un paciente Hay un libro que ha sido muy polémico y se está vendiendo mucho en Estados Unidos y se ha traducido ya a España por la editorial Deusto de Abigail Sayer no sé pronunciar ese apellido porque es de origen hebreo y hay que pronunciarlo en inglés además y eso ya me escapa que se llama Un daño irreversible que estudia específicamente el fenómeno del incremento de casos de niñas que se declaran transsexuales en Estados Unidos y uno de los temas que plantea y a los que he dedicado un capítulo específico les puede interesar a ustedes como profesionales de la sanidad es cómo está desapareciendo la libertad de los médicos para por decirlo así poner en cuestión o discrepar el autodiagnóstico de transsexualidad que hacen los menores es decir si un niño o una niña va a un médico y dice soy transsexual y empieza a darme hormonas puede el médico poner en cuestión ese autodiagnóstico está violando la dignidad de ese niño o de esa niña se está imponiendo en Estados Unidos que no puede autocuestionarlo ni siquiera plantearse si puede haber otras patologías de tipo psiquiátrico que subyazca aquella misma o el mismo ese niño o esa niña se autodesignen como transsexuales porque muchas veces hay problemas vinculados a temas de ansiedad neuropatías varias que el niño puede interpretar como transsexualidad pero un buen persona puede pensar que a lo mejor ese diagnóstico que tú haces no es el más correcto pues si afirmamos esa prevalencia del género como parte de la identidad de la persona el médico solo está para proporcionar los tratamientos que permitan comenzar los procesos de inhibición de la pubertad o del cambio de sexo porque no puede poner en cuestión el autodeagnóstico del menor y el médico pierde ya incluso su libertad profesional es como si un paciente va al médico y dice me duele aquí creo que tengo un problema de riñón el médico dice mira es que el riñón no está ahí es que el riñón es que tendrá un problema de otro tipo me tomo en serio su dolor pues en este terreno de la identidad de género precisamente por negar toda relevancia al sexo y afirmar el género como parte o concepto de la identidad de la persona hasta la libertad de diagnóstico de los médicos está desapareciendo y en consecuencia el derecho de los niños y niñas a recibir de verdad el apoyo el asesoramiento y los tratamientos que puedan ser mejores para ellos y por eso también que a Miguel Srayer o como se pronuncia lo pone en cuestión en su libro como está habiendo cada vez más procesos de transición o sea niños o niñas que de jovencitos empiezan a ordenarse para vivir la pubertad y luego empiezan quizá con creaciones jurídicas y al cabo de 5 o 10 años se convence de que se han equivocado que fue un mal diagnóstico y una mala solución y quieren empezar un proceso de transición que como Dina también decía puede ser o imposible o muy complicado médica y quirúrgicamente claro pues efectivamente es que con vuestras respuestas y reflexiones estáis contestando a muchas de las preocupaciones que veo en el chat algunas de las preocupaciones son efectivamente por esos menores como protegerles esa vuelta atrás es decir que se nota que el auditorio que tenemos es de alumnos de primero segundo tercero de medicina y están planteando muchas preguntas una cuestión relacionada con la que tú de la que tú nos hablabas Benigno es que como además toda esta cuestión sin perjuicio y por supuesto que en eso lo estáis percibiendo del análisis que cada uno de los casos peculiaridades que pueda haber alteraciones concretas y como dice Benigno que se deje a los médicos verdaderamente actuar con libertad pero toda esta cuestión pues está muy intermediada también por cuestiones ideológicas en las que no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que discrepar de que todo esto se generalice porque una cosa es analizar un caso paso a paso médicamente pues ya la discrepancia es fobia hasta el punto de que incluso nos ilustras tú Benigno diciendo que incluso no se deja hacer un buen diagnóstico médico no se puede discrepar y profundizar en lo que está diciendo es una cuestión verdaderamente muy delicada y es lo que nos pasa también socialmente con estas cuestiones de tal manera que a veces ir más allá preguntarse o discrepar de que las cuestiones de la ideología de género se generalicen es tachar de fobia y muchísimo menos siempre desde un respeto pero desde un análisis una discrepancia un modo diferente de entender como te decías tú no sé qué Sí desde Goebbels el responsable de propaganda de Hitler sabemos que hay dos formas de imponer una ideología que son una calificar de enfermo mental a todo el que discrepa de tal manera que no tienes que tomarte la molestia ni siquiera de razonar con el discrepante sino que basta con encerrarlo en un psiquiátrico Stalin también abusó profundamente de esto y la otra que está hoy día muy viva sobre todo en el mundo de las políticas identitarias es dar por supuesto que si alguien discrepa de ti es que es una mala persona no cabe la opción de que es que piense o vea las cosas distintas sino que es tan malo tan malo tan malo que no quiere entender esto que es evidente y de ahí la calificación como homófobo o legitifobo o lo que quieras de los que discrepamos por ejemplo de la ideología LGTB yo respeto yo respeto profundamente a los homosexuales a los insesuales los niños con problemas de identidad sexual me parece que hay que preocuparse de verdad por ellos y no comparto la ideología de género yo creo que no ofendo a nadie porque estoy convencido que en una sociedad democrática sobre el sexo se puede opinar es más sé que hay muchas opiniones distintas sobre el sexo sobre la masturbación y sobre los actos homosexuales y sobre el divorcio y sobre la adaptada matrimonial y sobre querer ser padre y sobre la pornografía por supuesto ¿y qué pasa? ¿ofendo a alguien por tener mi propio ideal de sexualidad? ¿lo propongo con mis razones mejor o peor articuladas desde mi libertad a la libertad de los demás? ¿a alguna gente la convenzo? ¿a otros muchos no los convenzo para nada? y ya está pues con los que proponen el género ¿qué pasa lo mismo? nos pueden dar sus razones y los compartiremos o no y no estamos odiando ni ofendiendo a nadie sino más ni es que vamos de su forma de entender la sexualidad y en el caso de los niños menores este ataque a las libertades que como comentaba antes afecta a la propia libertad de los profesionales de la salud para hacer su diagnóstico de proponer sus medios terapéuticos afecta algo que es más incluso grave que es a los derechos de los padres claro en las legislaciones españolas por ejemplo en el protocolo que existe en la comunidad autónoma de Castilla y León en este tema para hacer las escuelas de niños que manifiesten problemas de disforia de género en la vieja terminología que yo aprendí algún día si los padres no están a curas se los margina del procedimiento de tomar decisión porque se piensa que son padres satámicos que no les interesa la felicidad de sus hijos ni que se dejan llevar por prejuicios religiosos o morales entonces ya le sustituyen las autoridades administrativas para tomar decisiones sobre sus niños menores que parece una barbaridad estamos llegando a unos grados de imposición ideológica que afectan a la propia salud de los niños a los derechos de los sanitarios a lo que concebimos como patria potestad etcétera todos estamos subvirtiendo el orden jurídico democrático y humanista por este prejuicio no demostrado de que el género refleja la verdadera identidad de las personas pues muchas gracias Benigno también por esta aclaración esta reflexión Ondina yo no sé si quieres contestar alguna más tenemos que ir terminando si quieres hacer alguna puntualización más le quería contestar Alejandro Fernández que ha escrito te paso un artículo así que tengo aquí muy a mano sobre la cuestión de la feminización y masculinidad cerebral y la influencia de las hormonas hay un artículo que además está en abierto que se llama transexualidad una alteración cerebral que comienza conozaje de Natalia López Morataya transexualidad una alteración cerebral que comienza a conocerse luego si no te lo escribo en el chat es bastante sencillo de leer está en castellano aunque también os voy a buscar otros si me podéis escribir al correo del CEU porque es verdad que hay muchísimas publicaciones veo que sí que subyace una pregunta por ahí de contraposición sexo-género a ver el problema de la ideología de género lleva al extremo que yo creo que sí que quiero como transmitiros ahora a los que estáis ahí ronroneando en casa es precisamente negar la identidad sexual como algo constitutivo ese es el problema o sea yo entiendo que hay personas que puedan tener una disforia de género y habrá que acompañar ayudar y en caso de las variantes de género pues que hagan lo que les dé la gana pero el problema es negar como propio del ser humano que sea que si es hombre o si es mujer e incluso negárselo al niño recién nacido yo tuve un amigo que nació el niño en el hospital que además él era endocrino del hospital con unos genitales ambiguos cuando un niño nace con genitales ambiguos en absoluto la familia piensa que es vamos a dar una fiesta porque nuestro hijo tiene una opción y tiene la libertad total para decidir eso no es así porque por lo que sea a lo mejor porque tenemos una sociedad muy normativa todo el mundo te pregunta si es niño o si es niña pero es que presente que tenga genitales ambiguos no es que somos libres para decidir en primer lugar hay que hacer un cariotipo porque hay que hacer un cariotipo porque habrá que hacer un tratamiento acompañando en realidad como sea cromosómico y también las gónadas por ejemplo unos testículos dentro del abdomen toda la vida porque no han llegado a descender se pueden transformar en un cáncer testicular como ocurre en alguno de los trastornos es decir no es una cuestión banal la cuestión de que somos lo que somos desde que nacemos es un hecho biológico que nos constituye que recibimos y que descubrimos porque hay muchas cosas cada uno de nosotros mismos que no somos totalmente una autoconstrucción nos somos o sea recibimos quienes somos y nos vamos descubriendo a lo largo de la vida y ocurren cosas en nuestra vida que nosotros no queríamos que ocurriera entonces no somos totalmente los dueños de toda nuestra existencia y hay cosas que nos han venido dadas la vida y además de la vida quienes somos como médicos una cosa que aprendí yo en psicología médica es que nunca hay que tener ningún prejuicio ningún paciente que entra por la puerta los prejuicios se dejan fuera los pacientes son los pacientes pero obviamente estas cuestiones hay que reflexionarlas buscando una evidencia científica que no sea en cambio lo que esté de moda en este momento en esa línea si me permites añadir un minuto veo que hay una pregunta que plantea alguien que dice ¿por qué una persona se cambia de género por un trastorno genera conflicto? no genera ningún conflicto el cambio de sexo quirúrgico y hormonal está admitido en España desde los años 88 si no me falla la memoria la primera sentencia el supremo que lo ha admitido yo por ejemplo nunca protesté si una persona adulta tiene un problema médicamente constatado y no se recuerdo la solución y la única que él ve para ser feliz es que se cambie de sexo a mí lo que me plantea el problema es que porque haya personas que quieran cambiarse de sexo nos anulen a todos el sexo como definitorio de nuestra persona eso sí me preocupa claro una persona busca la mejor salida para sus problemas los que sean me parece digno de respeto pero que nos modifiquen a todos nuestro estatus jurídico antropológico y de derechos con dimensiones tan preocupantes como para liderar la profesionalidad de los médicos o el estatus de los niños de la pandemia eso es lo que me preocupa de verdad perdón era por precisar este punto bueno Andina Benigno yo creo que hemos abordado muchas cuestiones creo que hay mucho interés se ve por el chat hemos tratado de unir distintas preocupaciones distintas cuestiones pero el tiempo ya se nos echa encima y también si no se hace excesivamente largo lo que sí que veo es un grandísimo interés entre los las personas que nos han seguido online estos alumnos de medicina un grandísimo interés muchas preguntas sobre el tema de tal manera que piden más que piden más sobre este tema sobre el tema de la identidad de género profundizar en esto pues me imagino que con razones médicas con estudios científicos para ellos el día de mañana profesionalmente pues guiar muy bien y atender muy bien a sus pacientes cosa que pues que ha ha desarrollado mucho interés esta mesa os agradezco muchísimo pues vuestras ponencias Ondina Benigno creo que nos han iluminado Ondina desde un punto de vista médico fisiológico biológico psicológico y todo ese desarrollo desde el desarrollo embrionario y Benigno pues con esas reflexiones ya más a nivel sociológico de ideología de sociedad civil del peligro de las libertades que hay en juego y nada más y a los organizadores pues daros las gracias por contar con esta mesa redonda y que veáis también desde el Instituto de Humanidades pues el interés que ha suscitado este tema para poder seguir haciendo aquí en el CEU seminarios y jornadas que desarrollen con más profundidad médica ya la cuestión de la identidad de género así que muchas gracias Ondina y Benigno por acompañarnos muchas gracias ha sido un lujo ha sido un lujo y gracias a ti Carmen gracias a ti Carmen por esta buenísima moderación pues nada encantada y me siento muy honrada de haber participado otra adiós un saludo a todos adiós un saludo a todos y me siento un saludo a todos